Como todos ustedes lo saben, en el nuevo plan de estudios, uno de los ejes que lo compone es el eje de profundización. El eje de profundización está diseñado a partir de diferentes líneas. Una de esas líneas es la línea de profundización en derecho procesal. Lo que voy a hacer precisamente es presentarles a ustedes lo que será la línea de profundización en derecho procesal. En el área, los diferentes profesores que la conformamos desde el año pasado, asumimos la discusión de cuáles serían los mejores contenidos que deberían estar en dicha línea de profundización, teniendo sobre todo como referente cuáles son los problemas más actuales que se presentan en el derecho procesal. Luego de diferentes discusiones, nosotros llegamos a la conclusión que los seis cursos que debemos brindar en el eje de profundización van a ser los siguientes. Para el octavo semestre son dos cursos, uno se denomina técnicas de juicio oral y litigio, y el curso que lo acompañará también del octavo semestre será derecho procesal constitucional. Para el noveno semestre pensamos ofrecer dos cursos, uno que tiene que ver con el debido proceso administrativo sancionatorio, y el otro curso será un observatorio sobre las reformas procesales en Colombia dentro del periodo 2004-2012. Para el último semestre, semestre décimo, los dos cursos que pensamos ofrecer son un curso sobre restitución de tierras y el otro curso sobre pruebas penales. Los invitamos a que se acerquen, a que miren sus contenidos y que en últimas terminen escogiendo esta línea de profundización que con seguridad les va a ofrecer muy buenos contenidos temáticos. ¡Suscríbete al canal!